Nueva edición de la Copa América. Ener aquí con toda la mesa, con Carlos Morán, Roberto Bonafón, Beto Alfaro Moreno, Pancho Molestina, J. M. Deyano y José Carlos Crespo. Te saludo a Alberto Molestina, Ener. A ver, ¿por dónde empezar? Y quisiera arrancar con esta frasecita con la cual también decía, ¿no? Nuevo capitán de la selección ecuatoriana de fútbol, Ener, para empezar a hablar de muchos temas. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Ener, a ver, ¿cómo se dio esto de ser el nuevo capitán de la selección ecuatoriana de fútbol para empezar a hablar de una de las tantas cosas que estuvieron cambiando durante esta Copa América? Bueno, el capitán en sí es Gabriel Achillier. Por ahí el bolillo me designó como segundo capitán. Sabemos que es una responsabilidad muy grande representada a todo un grupo, a todo un país. Así que se lo trata de hacer de la mejor manera. O sea, Ener, tú hoy no es que te sientes el capitán indiscutible. Tú todavía sientes que el capitán es el Gabo, por más de que también fuiste capitán en el último par de encuentros. No, no, sí, por supuesto. Como lo dijo el propio en el grupo, en muchas reuniones, el capitán Achillier. Por ahí, en los últimos dos partidos, ¿verdad? Me tocó usar la tinta con mucha responsabilidad. Pero yo creo que tener una tinta no te cambia como jugador, como persona. Yo creo que sí es una responsabilidad saber que está representando a todo un grupo, a todo un país. Así que se la toma de esta manera. Se criticó muchísimo al grupo en general, Ener, y obviamente no podemos evitar el tema. Por ejemplo, en este caso, se dio un personaje que tiene su importancia en el fútbol ecuatoriano. Se criticó que seas capitán, por ejemplo, en el caso de Luis Soler. Que no sé si la producción, para hacer un poquito de refresh, para que la gente lo tenga claro. Quiero leer, para ya ir contigo, Ener, el tuit de lo que dijo, por ejemplo, Luis Soler. Que me parecía muy particular. Y quisiera ver cómo tú te sientes también al respecto de aquello. Porque es verdad, tú te equivocaste hace un par de años, y en este programa lo hemos hablado un montón de veces. De que Ener se equivocó, se equivocó Arboleda, y todos nos equivocamos. El tuit que decía, Ener se escapó de la concentración de la selección antes del partido contra Argentina. Lo sancionaron fuertemente y a pedido de Bolívar se la levantaron. Hoy Ener salió como capitán del seleccionado. No lo puedo creer, algo anda muy mal en la selección. La verdad es que yo sí me separo de estas palabras, pero no importa lo que yo sienta. No importa lo que tú sientas, Ener, porque algunos aplaudieron esta decisión. Otros, como por ejemplo el profesor Soler, la criticaron mucho. ¿Tú qué respondes a aquello? Sabes que la verdad es que me equivoqué. Me equivoqué, cometí un acto de indisciplina, y lo acepté, y pedí disculpas públicamente. Pero después que venga un entrenador, que estamos en el medio, y que venga a criticar de esa manera, de no valorar el esfuerzo que uno hace por cada día, mejorar, después de estar en una selección, digamos que yo me ponga a criticar su trabajo. Por ahí después que él puso ese tweet, me lo pasaron, y me faltan también un dato. Imagínate que yo me ponga a criticar que él tiene, en tu carrera, tiene más derrota que triunfo. Yo no me puedo poner a criticar eso, porque sé que a lo que él se dedica, él tiene una familia, y yo respeto todo eso. Está bien, Ere. Y a ver, vuelvo al tema de las indisciplinas. Y en este caso muy particular, tú eres referente de este grupo. Y todas estas últimas dos semanas, aquí en Debate Fútbol, en el Ecuador en general, hemos hablado de lo que en teoría pasó en el piso 17. Tú, como uno de los referentes del grupo, has hablado con algún compañero que sabes al respecto, porque también ustedes como jugadores, obviamente están los códigos, aquí tenemos nosotros con el Beto y con Carlos, que hay códigos importantes, pero hay algo que esta clase de cosas se filtró, es algo terrible, es algo lamentable. Por ejemplo, quisiera saber si tú quisieras decir algo al respecto, porque, imagínate preguntarte, porque también la gente ha especulado, en su momento saludaste una lista de que tú hubieses estado involucrado en este acto. Bueno, eso sale por parte de la prensa. No sé quién quiere hacer por ahí cualquier maldad, nos han involucrado algunos jugadores que nada que ver. No nos enteramos. Bueno, en mi caso, en lo personal, me enteré por todo esto en Ecuador. En Ecuador, en Belo Horizonte, estuvo hospedado en el piso 18. Y después del partido contra Japón, yo senté, me fui a mi habitación y nunca más salí hasta el otro día a las fuerzas. Así que después que me enteré en Ecuador de una supuesta lista, hasta ahí me quedé sorprendido con todo esto. Así que es algo de la prensa. Hay muchos que se hacen llamar periodistas, pero sí quieren hacer maldad. Y eso parte de la mayoría de nuestros periodistas. En realidad, no pensamos lo que un futbolista tiene atrás, que es toda una familia, tiene hijos. Y todo ello depende del trabajo que ellos hagan. Pero muchos periodistas no... Bueno, muchos que se hacen llamar periodistas no piensan eso. Solo tiran o suben cosas por subir. A ver, Ender, quiero citar una de tus palabras hace un ratito. Muchos nos sentimos atacados. No quiero que me digas quiénes estaban, porque entiendo los códigos. Pero, ¿quiénes no estaban, por ejemplo? ¿Lo ve? Perdón, perdón. Por ejemplo, tú me decías, algunos nos sentimos atacados por esto, que no estábamos en este aspecto. Por ejemplo, tú no estabas, nos acabas de decir, tú no estabas. Por ejemplo, ¿quién más no estaba? Pues, me encantaría decirte quién estaba y quién no. En mi caso, en lo personal, te puedo decir que yo no estaba. Yo me enteré por eso, pero por parte de la prensa y Ecuador. Por eso te digo, me sorprendí mucho. Y, en realidad, no sabía qué fue lo que pasó en el tal piso de existencia, como todo el mundo habla ahora en el puesto de Ecuador está hablando. Ender, y una última parte por ahora, porque también mis compañeros quieren hacerte preguntas. Uno de los referentes de la selección, y ojalá, quién sabe, hasta puede ser el goleador histórico de la tri. Pero hay que hablar también de palabras de Francisco Egas. Esto me dejó muy preocupado y que tiene que ver, tú como referente, uno de los capitanes junto a Chilier, son los que tienen que ir a hablar con la directiva de este tema de los premios. Y Francisco Egas, hace unos cuantos días, me corregirán mis compañeros hace unos ocho días más o menos, dijo lo que dijo con respecto a los jugadores, que el tema de la ética de los jugadores, que el tema de los premios... Han hablado a la interna, han hablado ustedes de este tema, de cómo se tiene que resolver este tema de los premios, porque, te soy muy sincero, Ender, tengo 29 años, escucho este problema de los premios, hace más de 10 años, y la verdad es que me da un poco de vergüenza que sigamos hasta esta altura hablando de premios, en este caso que lo ha del presidente. Sí, también me... Por ahora salgo involucrado también en el tema de premios, pero la gente tiene que entender que esto de los premios, no es que sale del bolsillo de un dirigente de Ecuador, es algo que la Conmebol le da a la federación, y por ende le corresponde a los futbolistas. Cuando yo, después yo lo designo el chilier, y a mí ya no iba a corresponder a lo que el grupo quería, el grupo quería tanto, y eso nosotros nos correspondía, ir a hablar con los dirigentes, y hacerle entender que el grupo quería eso. Ahora escucho que no... Bueno, por ahí escuché que no le quieren dar premios a los futbolistas por ir a la selección. Está bien que no le den los premios a los futbolistas, pero ¿para quién queda la plata que den la Conmebol? ¿Para dirigentes? ¿Para...? O no sé qué quieren hacer con esa plata. Yo propongo algo, que no le den la plata a los futbolistas por ir a representar a su país, pero hagamos algo, y esa plata que no le dan a los futbolistas, donémosla a una fundación, a una fundación que en realidad sí nos va a necesitar. Eso es lo que yo propongo, es que nosotros no recibimos los premios, pero ¿para qué queda esa plata que le entra a la federación? Muy bien, muchísimas gracias, Hegner. Bueno, algo creo que es sumamente importante, te saluda Jaime Arellano. Primero, gracias, gracias por este tiempo. Creemos que es muy importante que puedas como capitán ser el vocero de alguna forma, porque creo que sí se necesita escuchar al jugador. Más allá de las críticas, más allá de lo futbolístico, que creo que es lo que se tiene que analizar sobre lo que sucedió con Ecuador, cómo el Bolillo ha asumido esta selección, pero sí algo importante. José Alberto te preguntaba sobre la capitanía. ¿Tú pudiste conversar, de alguna forma, algún acercamiento con el Bolillo Gómez después de todo esto, después de todo lo que dices, que te enteraste por la prensa? ¿Hubo algún acercamiento con Bolillo sobre esto? ¿Conversaron o no hubo comunicación después de todo este problema con el famoso Piso 17? Ender, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Sí, he hablado algunos días con el profe. La verdad que él también se sentía un poco sorprendido por la famosa lista que había salido. Tampoco no se había enterado de nada. Pero son cosas que ya no están en su mano. Y si en algún momento ocurren en la selección, yo creo que eso se debería arreglar a la interna. No salir a voces por la prensa, porque ya sabe cómo en el precuador, cómo se manejan todas estas cosas. Muy bien, Ender, muchísimas gracias. Aquí estoy con mis compañeros y quieren sumarse, por supuesto, a esta conversación. Ender, ¿cómo te va? Gracias por los minutos. Un abrazo. José Carlos Crespo te saluda. Dos en una, realmente. Primero, después de las declaraciones, que han sido polémicas y eso es indiscutible, cuando llega Francisco Vegas al país hace dos semanas, ¿tú como capitán, a nivel individual, o alguien del plantel, tuvo la chance de conversar esta discrepancia y esta diferencia de criterio que nos acabas de evidenciar, por ejemplo, en el tema premios? Perdón, perdón, me pude repetir lo último. Sí, te decía que si tú como capitán o si sabes, alguien del plantel, tuvo la chance de hablar con Francisco Vegas una vez que él da esta declaración, que evidentemente a ti particularmente no te gustó, en el tema premios, la división y lo que se juega o lo que no se juega. Buenas noches, ¿cómo estás? No, la verdad que no. Después de la Copa América, me fui a Esmeralda con mi familia, la verdad que me desconecté de todo. Por este tema que me estaban involucrando es algo que en realidad no estuve. Yo cuando cometí mi error, lo acepté, públicamente pedí disculpas. Así que no sabría decirte si alguien pudo hablar con el presidente. Ahora, y desde la parte individual, porque lo que acá, por lo menos gran parte del panel ha sostenido, es que cuando la federación dice que algo pasó, pero no dice además quién fue parte de lo que ocurrió, hay un grupo que queda expuesto. En este caso, tú nos cuentas que te sientes atacado por una supuesta lista donde se afirma de un hombre y no has participado de este acto en el piso 17. ¿A ti te molestó que la federación haya expuesto la situación y te molesta que la federación a día de hoy no haya dicho quiénes han participado en esto que ocurrió? ¿Cómo está tu criterio al respecto, per se, de lo que la federación y Francisco Egas hicieron una vez que comunicaron el hecho? No, la verdad que eso no me molesta para nada, la verdad que no sé de dónde salió la promotora lista, pero que tampoco voy a querer que salgan nombres de mis compañeros, porque en lo personal lo que creen cuando pasa algo como eso, hay que tratar de arreglarlo al estero. Bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien, Echner, muchísimas gracias. Acá le doy el paso también a Roberto Bonafón, que se encuentra listo. Roberto. Saludos, mi querido Echner. Saludos. Hola, abogado, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, Echner. Yo lo conozco a ustedes de chiquito, y por eso a los amigos se les dice en la cara las verdades. Usted sabe que yo lo conozco en la época desde que el doctor Efraín Paredes lo puso en Emelec. O sea que por acá nosotros somos algo paternalistas con usted. Pero usted ahora, como capitán de la selección, tiene que desvincularse un montón de cosas, porque el capitán de la selección es el líder Echner, de un combinado que la gente necesita emociones épicas, porque la selección del país es el orgullo nuestro. Y hay que querer a la selección no porque sea grande, ni porque sea chica, ni porque tiene historia, o no ha ganado títulos, no, porque es nuestra. Es nuestro equipo. Echner, usted fue a Sudáfrica con nosotros, y en ese mundial hubo escándalos permanentes. No, perdón, en Brasil. Hubo escándalos permanentes por la cuestión de premios. ¿Sabe qué me dijo estoico a mí? Dice, estábamos como en una entrevista, me dice, ¿tú eres ecuatoriano? Dice, ¿y a qué ha venido acá? A pasear. Yo sentí una vergüenza terrible. De Brasil en adelante ha habido problemas y problemas y problemas, y parece que alguien hace problemas por el dinero, por el reparto de premios, cuando todavía ni se juega. Los premios están bien. Y es una iniciativa quien está hablando. Quien llega a la selección debe llegar por amor a la selección, si no, no llega. Adiós, no lo necesitamos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Para evitarnos escándalos. Porque hay gente que se porta muy bien en sus clubes, pero en la selección no. Piensa que son turistas deportivos. En los clubes se presentan muy bien una imagen lavada. Van a la selección y comienza la francachela, comienza la guerra por los premios, comienzan la fiesta cuando estamos derrotados y el país está hecho una lágrima. ¿Qué opinión tiene de eso, Eindel? Abogado, un gusto saludarlo. Abogado, pero yo sé que usted sabe mucho de los clubes, y en esto de los clubes se arreglan premios antes de participar en un torneo. Y eso, pero eso no es de ahora, en la selección es de siempre. Pero no sé por qué ahora hacemos tanto hincapié en el tema del dinero. Yo le hago esta pregunta a muchas personas ecuadoras. Ustedes creen que llaman a futbolistas y le van a decir, no hay premios. ¿Qué van a decir los futbolistas? No, no vamos a ir a la selección porque no hay premios. No, van a decir, vamos a ir porque vamos a representar a nuestro país. Ese es el amor que nosotros mostramos por nuestro país. Yo, mire, yo ahorita antes de la Copa América, yo estaba lesionado, le dije a mi representante, creo que no voy a ir a la selección porque me siento mal. Yo tuve que contratar un oficio, parte, gracias al profesor Bolillo, que es verdad que me afectó muchísimo en eso. Casi lesionado que a la selección, gracias a Dios, antes del que inicie la Copa América, me pude recordar bien. Pero a lo que quiero llegar es que no sé por qué ahora nos ven. Esto es algo periodístico, ya llega la gente y todo, y te va regando. Eso de los premios no es de ahora, eso es de siempre. Yo por primera vez me he sentado a una mesa, ya para que firme, porque no tuve ni el placer de arreglar el premio. Cuando yo llegué a la selección ya los premios estaban arreglados. Bien. Egnet, vamos con sinceridad, ¿no? Yo lo conozco a usted. Y me va a contestar con sinceridad esto, le ruego, por favor. Los jugadores, ¿en qué porcentaje apoyan al entrenador Hernán Darío Gómez? 100%, estamos al 100% con el profe. Porque un profesor que demuestra cada mañana que quiere ganar, que levanta, que quiere trabajar, que quiere mejorar con el grupo, tenemos que estar al 100% con él. Bien. Yo a Renato le tengo un enorme afecto, ¿eh? Yo le tengo mucho cariño. Pero es verdad que Renato andaba por los pasillos, la concentración, diciendo, enojado, porque jugaba Antonio y no él. Yo a Renato también lo sabe, o a Juan lo conozco mucho. Y he sido mucho tiempo compañero con él en la selección. La verdad que no sé bien el asunto de Renato que pasó. Por ahí vi que estaba un poco lastimado, por eso no pudo participar de algunos entrenamientos. Después me enteré que había abandonado la concentración. Así que yo creo que fue un asunto entre él y el profesor. Con todo cariño, una pregunta, pero tengo que hacerla. ¿Qué jugadores piensan que no deberían estar en la selección, ya que el presidente Egas dice el 70% no va más? Abogado, a mí me encantaría formar un grupo para la selección, pero lastimosamente aún no soy entrenador. Así que eso tenemos que dejártelo al entrenador y respetar eso. Y lo que yo digo, lo periodizan en Ecuador. No deberían apoyar, no importa el jugador que esté, porque muchas veces lo que sienten es que si no va un jugador que ellos quieren, entonces no apoyan a la selección. Y eso demuestra que no son ecuatorianos. Tienen que apoyar a la selección que esté quien esté. Muy bien. A tener un grupo. Muy bien, me alegra mucho que piensa así, Echner. Un abrazo. Muy bien, Echner, muchísimas gracias. Le doy el paso a Beto Alfaro Moreno, que también está listo. Beto. Echner, ¿cómo te va? Beto Alfaro Moreno te saluda, un abrazo grande. Me encanta que estés conversando con nosotros como capitán, amerita esa responsabilidad. Es lindo, hermoso ser capitán, pero también representa grandes responsabilidades. En este caso, en cuanto al tema premios, la intención me tocó ser parte de muchos grupos. En un momento, Argentina era campeón del mundo. Y lo ideal no es discutir antes de cada competencia, sino de unos porcentajes, 50, 50, 40, 60, 30, 70, de lo que recibe la federación de Comebol. A la federación le sirve para intentar paliar sus gastos. Y evidentemente, el jugador recibe lo que le corresponde a objetivos deportivos por pasar cada fase. Eso en cuanto a los premios en primera instancia. Después te quiero hacer otra pregunta, Echner, hermano. Un gran abrazo. ¿Cómo te va? Hola, Beto. ¿Cómo estás? Buenas noches. La verdad que me gusta escuchar de esas cosas de parte de ti, saber que el gran jugador que fuiste, la verdad que también siempre me han hablado muy bien de ti. No es genial, hay placer antes de conocerte. Y eso es muy bueno, ¿sabes? Con eso fue lo que se quedó en el mundial, perdón, en la topa América de Brasil. Es decir, si los dirigentes también quieren salir a hablar un poquito, pueden decir que no se firmó ninguna clase de documento para premios. Dice, habló de un premio, pero como tú lo dices, es verdad, también esto no se puede arreglar ante un torneo. Sería bueno también conseguir los objetivos trazados y al final tratar esto. Pero bueno, así son como te dieron las cosas y las sumotamente no se nos dieron muchos resultados. Y ahora sale todo eso. Exacto. Ener, normalmente, y no solamente en Ecuador, en Argentina, en Brasil, somos muy exitistas, y hablando de prensa en general. Y tú sabes, porque ya en un momento fuiste un joven en la selección, guiado y conducido por los de experiencia. Hoy te toca la otra faceta, que también es muy linda, recibir a los chicos jóvenes y enseñarles este camino. Pero cuando no se dan los resultados, y se viene una eliminatoria que termina con inconvenientes, y esta Copa América no se dan los resultados, y demás con un entrenador cuestionado, es cuanto más se va a criticar, cuando hay que cuidarse más que nunca, ser y parecer, por eso también como capitán, quizás te corresponde responsabilidad de hablar con los compañeros, qué pasó en ese famoso piso, esto no puede suceder, si nos va mal irse a dormir de una, en cuanto a la responsabilidad que has asumido, ustedes se dan cuenta que eso es así. Cuando no se dan los resultados, es cuando más hay que cuidarse, Ener. Sí, Beto, seguramente en su momento hablaremos de lo que contó, pero como dije al principio, yo creo que todo este tema hay que hablarlo a la interna, porque sabemos que estos temas son muy delicados. Por supuesto. Yo creo que como tú dices, ahora se vienen las eliminatorias para un mundial, todos soñamos con ver a la selección de nuestro país, yo creo que tenemos que hacernos fuerte desde ahí, pensar, como siempre digo, pensar en grande, pensar que podemos lograrlo, pero también lo que yo veo es ¿cuándo en Ecuador vamos a dejar que un entrenador termine su proceso? En un tiempo, él estaba el profesor Reynaldo Rueda, no lo dejamos terminar, estaba después el profesor Gustavo Quintero, los primeros partidos, este es nuestro profesor, el que estábamos dando, pero después le fue mal, agarramos los alzamos. Ahora está el profesor Hernán Bolívar, lo queremos hablar, no nos fue bien en Latinoamérica, eso todos lo tenemos claro, todos lo tenemos claro, no nos fue bien, pero ¿cuándo vamos a dejar terminar en Ecuador un proceso a un entrenador? Bueno, no lo he visto, desde que estoy, no lo he visto. Y eso es fundamental, mantener los procesos más allá de los resultados. La mía, la última, y lo de por sí, por fin. ¿Qué crees que le faltó? ¿Le sentiste un momento cerca de poder clasificar? Sobre todo estuvieron a un gol con Japón, se empezó a un final, ¿sientes que se recuperaron con el desarrollo de la competencia? Esa final y un abrazo, Ener. Sí, la verdad que empezar un torneo, creo que desde ahí se sabe que se vio que comenzamos mal. Reforzamos mucho a Chile, por ahí estuvimos, y damos oportunidad de ganar el último partido y clasificar. Lastimosamente no tuvimos esa, no sé cómo decir, pero esa ambición de saber que solo ganando podríamos clasificar. En esto nos queda que nos faltó un poco más, nos faltó un poco más, y saber que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar en cada uno de nosotros, y en un futuro nos toca estar en la selección, saber que tenemos que dar mucho más, y queremos lograr dos años importantes. Te quiero igual un fuerte abrazo. Ener, ¿cómo estás? Vamos, Pancho. Pancho Molestina, te saludo, Ener. La verdad, han sido momentos muy duros los que he vivido la selección en estos últimos tiempos. A mí me encantaría, ¿qué mensajes? Porque hablas mucho del tema de la prensa, la comunicación, y cómo se han manejado los mensajes. Me encantaría que, ahora que te está escuchando mucha gente, y seguramente va a haber una repercusión nacional muy importante por tus palabras, ¿qué le dices al aficionado común, con ese que está decepcionado, ese que quizás ha sido mal guiado, y como que tiene un fastidio con la selección mayor, a los jugadores, que lo comparan con la sub-20. ¿Qué le dices? Porque el equipo le está costando, me da la impresión que hay una reestructuración. ¿Qué mensaje le puedes dar al aficionado común y corriente que quiere la selección, pero que hoy parece que estuviera resentido? Un gran abrazo, Ener. Yo sé que levantar a una afición después de malos resultados, es muy complicado, pero como siempre digo, hay que decirles que de parte nuestra, no podemos ofrecerle esfuerzo, trabajo, y tratar de darle nuevas alegrías a ellos. Ahora se vienen eliminatorias, y tenemos que tratar de clasificar a un nuevo mundial, clasificar a un nuevo mundial, y que ellos se sientan identificados con la selección. Hemos perdido muchísimo eso, y yo creo que tenemos que lograr que la afición ecuatoriana se sienta identificado con la selección. ¿Sabes por qué lo digo? Porque estamos jugando mal el fútbol. O sea, da la impresión que si seguimos así no nos alcanza. O sea, tenemos que levantar mucho el nivel. O sea, defensivamente, veo a Enner Valencia, te lo digo personalmente, solitario en el mundo, creándoles pocas opciones de gol. Lo está supervenido. O sea, Enner a salvarnos, a ver qué pasa. Defensivamente muy flojas atrás. O sea, la desesperación está. ¿Qué le decimos? Porque colectivamente pareciera que nos falta muchísimo comparándonos con otros países. Sí, sí. ¿Sabes? Son las sumas de muchas cosas. Por ahí no nos han salido las cosas bien como todos esperábamos. En su momento fui aficionado también y siempre quería ver a mi selección solo ganar. Y yo sé que eso es lo que espera la... Eso espera nuestra gente ahora, espera nuestra selección ganar. Por el momento jugar bien. y yo creo que tanto el cuerpo técnico como cada uno de nosotros que por ahí tuvimos la oportunidad de formar parte de este último proceso, sabemos que si queremos lograr cosas importantes tenemos que dar mucho más. Con lo que hemos dado, no nos descansan. Tú sí tienes claro, Enner. Tú sí tienes claro, Enner, que posiblemente esta semana se resuelve que no se quedaría Bolívar Gómez. O sea, es una sorpresa si esta semana nos anuncian que se queda Bolívar Gómez. ¿Tú tienes clara esa situación? Sí, esto sería la decisión de la dirigencia y hay que respetar. Cada uno yo creo que tiene que quedar lo mejor en su puesto, en su trabajo. Y si la dirigencia piensa que es momento de cambiar, pues bueno, ellos tomarán la mejor decisión. Muy bien, Enner, muchas gracias. Para ir cerrando esta entrevista le doy el paso a Carlos Morán. Carlitos. Enner, ¿cómo están? Ahora... Gracias.